Les voy a contar una historia Dice, nos mandó un mensaje a una señora Que su niño nos quería conocer Y aparte que era su cumpleaños Bueno, pues para eso es el pastel Porque vienen para acá y pues le vamos a dar como Que, pues la felicitación aquí De que es su cumpleaños Llegó la comida Los estábamos, ah mira Los estábamos esperando Se pueden sentar, se pueden sentar donde quieras Tendrá aquí toda una silla Y él es el que hace preparaciones Ahí hay otra silla y ahí hay varias sillitas Ni siquiera sabe que le compramos un pastel Ahorita vamos a hacer la sorpresa Vamos a hacer una, una mesita Mira, oh pero ¿a poco no quedó bien pinche bonita? Muy bonita Hombre No aguanta así como que Me aguanta No, 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 Yuli Yuli, tranquila Yuli, Yuli Esta mesa no necesitamos certificarla Con Lupita que se sube y aguanta Aguanta la comida Aguanta Lupita la mesa Si me aguanta Si me aguanta No es que te esté diciendo que estás poquito pedadita Pero dice Lupita Mira dicen que los niños Y los borrachos siempre dicen la verdad Y esa niña Está diciendo que no te aguanta Yuli Y yo tampoco Es que le ganan a Tecchia le ganan No el borrachos no ganan Estas son las mañanitas Que cantaba el rey de mí Hoy por ser Cumpleaños Te las cantamos A ti Empezó a ventar humo Nos vamos a hogar we Nos vamos a hogar we Era el niño Pues ya estamos nuevamente aquí en la casa Estamos esperando a mi amigo que traiga el agua Mira nomás Si Y paloma allá arriba ¡Gracias! 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 ¿Dónde Lupita? ¿Eso qué es? Un yogur Un yogur Se ve bien delicioso Gracias paloma Ahí va, ahí va Ahí va el avance Miren Ya casi nos queda Por lo mientras este cuarto ya nos quedó Ya me le falta un pedacito Este pasillito ya casi nos queda Vean Vean Pues si si va bien Si va bien Vamos avanzando Güey Es normal que se te peguen las tablas así Cuando andas en la construcción Cuando andas en la construcción A ver jálale Ahí está Hay que tener cuidado con los clavos Siempre que andan en una construcción Porque No me pegó pero Se se clavó Ya estamos llenando nuestro tinaco Porque Hagan de cuenta que este tinaco no se llenaba Porque Estaba agujerado Recuerden que ya lo parcheé Bien pinche bonito Ahí en otro video Miren nada más Nomás estoy viendo a ver si cierra Aquí en el pinche parche Nos quedó un poquito alto Porque le faltó Le faltó Que le escarbaran un poquito más Pero aquí le vamos a aventar un poquito más de piso Y ya queda bien Ni se le va a notar Ni se le va a notar Ya cuando lo estemos haciendo Si no Digo Así es como tiene que quedar Ahí nada más de los tragaluces Pues Como Les quedaron un poquito chuecos Los vamos a Los vamos a arreglar Lo vamos a hacer redonditos Se van a ver bien pinche preciosos Van a ver Pues espérense Bien pinche preciosos Y dejen que vean el baño Porque el pinche baño Me lo voy a aventar yo La neta va a quedar bien chido Ya después lo va a arreglar el verdad Pero Primero me lo voy a aventar yo Así es como funciona pues Primero luego yo Y luego Luego alguien lo tiene que arreglar Va a quedar bien pinche precioso Van a ver ese pinche baño Hasta ganas de ir al baño Me van a dar cuando lo termine La verdad El primer cague que va a haber aquí Me lo voy a aventar yo Van a ver Para estrenar la casa Si Para estrenarla bien El remojo Pues si no Pues quien sabe A lo mejor Me nos dé ganas a nosotros Ah bueno pues También a lo mejor Se le dan ganas a ellos primero Pues bueno Quien gane La cuestión es que Lo que no saben Es que todavía no está abierto Allá Y se va a atorar ahí Y le Wey Imagínate le va a tocar Al que venga a abrir Al que venga a abrir Al que venga a abrir El tren Ya lo cagaron Oh que pinche feo Imagínate wey Que pinche vergüenza Que va a decir la sociedad Pues ya vieron Ya vieron que Pues todos los letreros Que pusimos Ya se están tapando Con el enjarre De hecho ya se taparon Ya vamos a tener Que poner unos nuevos Aquí por fuera Que se vea bonito Que se vea bonito La decoration Ante todo la decoration Pero Ya el mío ya se tapó El de Yule Pues estaba bien feo Fue el primerito Que taparon Que estaba de este lado Y chiquitaba Estaba bien pinche feo Pero el mío Estaba bien precioso Hombre Pero bueno Así es Hombre Estaba bien feo Se decía palomu ¿Sabes cómo se decía? Paloma Estaba bien pinche feo Bueno la verdad Esta casa Nos está quedando bien Con Con el apoyo de ustedes Y pues Aquí Aquí se está viendo Realmente Lo que se está gastando Es como que digan Ay no La van a ver terminada Y ya después de que esté terminada Cuestionan Si si o si no Hasta ganancias de binomo Estoy aventando aquí No pues ya ahora que esté terminada Vamos a matar Todas esas pinches gallinitas Que están allá afuera Preciosas Ya Cuídeme esas pinches gallinas Porque esas son las que van a Van a inaugurar el lugar Si está quedando derechito No fíjate que Yo nunca pensé Yo nunca pensé Eso de lo que le estaba diciendo De binomo Pero miren Les voy a Les voy a explicar Ya llegué a mi casa Ahora si les voy a enseñar Cómo funciona esta aplicación Que me recomendó un amigo Aquí la tengo Miren nada más No pues esta es la aplicación Estamos hablando de que tengo Cuatro mil trescientos diecisiete pesitos Y vamos a ver las posibilidades Aquí en las posibilidades Me dice que Hay más posibilidades De que crezca A que baje Así que Vamos a ponerle Yo siempre soy muy positivo La verdad Vamos a ponerle En que suba Aquí te dice Cuanto le quieres poner Y vamos a ver Aquí le vamos a poner En que suba Aquí está Esperemos que suba Esperemos que suba Ahí está mi línea Mi línea En treinta segundos Sabemos si fue bueno O fue malo A ver vamos a ver Vamos a ver Uy uy trabajando 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 Subele 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 Si se puede Si se puede Si está subiendo Está subiendo 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 Si Subió Subió Que bonito Que bonito Vean nada más Vean nada más No te caigas No te caigas Subele Subele Si si Derechito Derechito Dale derechito Ahí va Ahí va Vas bien Vas bien, vas bien, vas bien Y en este momento, si Y en este momento Fue positiva Muy positiva Estamos hablando de que ya nos alcanza Para casi una tonelada de mortero Que felicidad, que felicidad La aplicación se llama Binomo, les voy a dejar aquí En la parte de abajo el enlace Y pues, ahora si, vamos a invitarles la comida A los trabajadores Y recuerden que en el enlace de la descripción Les van a regalar mil dólares en su cuenta demo Ya Paloma está triste porque ya taparon su grafite Y miren, no manches Luego venimos a grafitear otra vez Por fuera, todo Sí, la verdad Se va a ver chido Estamos hablando que aproximadamente ya llevamos el 90% De la casa terminada Ya le falta, ven Ya me le falta el pisito, las puertitas Y ya la vamos a entregar Ya casi, ya casi termina esta serie Que gracias a ustedes se ha podido lograr Así que recuerden que todavía Todavía tenemos la rifa Y todavía tenemos boletos para la rifa Para las personas que quieran participar Y el primer lugar, pues, es un viaje El segundo lugar es un Playstation 5 Y tal vez el tercero La escena con Paloma Pero tienen que ir a donde esté Paloma Pues yo me voy a ir con ustedes al viaje Pero no me quisieron Así que, pues bueno, ya no digo nada Vamos a seguir aquí en esta construcción Hasta que la terminemos Y pues, ya, ya nos falta menos Sí, yo también ya creo que se termine Para entregarla Porque sí, la verdad Sí, hemos gastado mucho Pero ya Ya Va a quedar Va a quedar La vamos a entregar Y pues Lupita va a tener su castillo De hecho se lo voy a construir allá atrás Va a quedar bien pinche bonito Van a ver Lo voy a hacer yo Pues todo lo que hago queda bonito ¿Sí no? ¿Sí no? Sí, sí, todo lo que hago queda bonito Más o menos Pues ahí la llevamos Ahora sí Ya quedó todo el pasillo Ah, estos muchachos van rápido Ya Este cuarto ya casi queda Y Y este Ya va a quedar Ya más le falta Te aparece hoy Recuerden que también pueden ayudar Compartiendo los videos Porque pues las ganancias De los videos Pues van para aquí Así que Compartan los videos con sus amigos Díganles que se suscriban al canal Y síganos en Instagram En Instagram Porque tengo una apuesta con un amigo Y se la quiero ganar Y voy perdiendo Hasta ahorita Pero síganos en Instagram Ok Nos vemos En el siguiente video De Cold Traveling Channel Construyendo la casa de un sueño Sí